Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Bueno, yo estoy convencido que va a ir la unidad, la coalición nacional que va a aglutinar al obreso de la población nicaragüense. Como UPPN pensamos que la mejor forma para contraatacar este régimen es toda la fuerza unida, toda la oposición unida. Es la eterna promesa de los grupos políticos opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La unidad se ha convertido en el principal problema que arrastran los críticos a la dictadura nicaragüense que no alcanzan puntos comunes para alzarse como un frente consolidado que a futuro sea una alternativa confiable y creíble en el país. Atrás quedaron los grupos políticos históricos, las cancelaciones de personalidades jurídicas, el destierro, el exilio y las protestas sociales de abril de 2018 dieron vida a nuevas agrupaciones que aglutinan a sectores de la sociedad civil. ¡Libertad! 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 En los tranques hubo personas de todos los partidos políticos, en las tomas de las universidades, en las marchas, en las manifestaciones pacíficas, en las huelgas de hambre. Esta coalición nacional es sin exclusión, sin exclusión para nadie. Quienes conforman un solo bloque hoy están desperdigados o se han fraccionado más. Las renuncias o desavenencias de los miembros que aglutinan esos grupos aumentan y las denuncias giran en una misma línea. El choque de intereses económicos y políticos, las luchas ideológicas, las exclusiones, el adultismo y el afán de protagonismo. Hay un estancamiento total que alimenta el hartazgo generalizado. El régimen está colapsado, el régimen sabe que tiene pies de barro y viene colapsando, pero frente a él tiene, desafortunadamente, hasta ahora, dispersión de la oposición. No hay acciones concretas. En las organizaciones, los líderes aparecen replicados en una y otra. El fracaso es notorio y su desmoronamiento se acelera. La dictadura pensó, erróneamente, que nuestra lucha y nuestro compromiso terminaba. La oposición asegura que su lucha es persistente y que trabaja en una estrategia que garantice una transición pacífica y democrática. Pero ante la poca efectividad, hay otro fantasma que surge entre los más extremistas, la posibilidad de la opción violenta para sacar a los tiranos a punta de armas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Oposición se desgrana. Nicaragüenses muestran hartazgo ante sus promesas ineficientes. Abrimos semana analizando el camino lleno de tropiezos de los grupos políticos adversos a Ortega que tienen en la desesperanza a la mayoría de ciudadanos. ¿Qué alternativas le queda al país para lograr la salida del régimen sin llegar a la violencia? Aquí empezamos. Y la principal estrategia consiste en esa unión plena, porque la unión plena va a ser la máxima presión. Esa presión de llegar a un frente unitario en el que converjan todas las fuerzas políticas sigue como la gran tarea pendiente de los grupos de oposición en Nicaragua. Estamos abogando por hacer todo juntos, establecer un mecanismo de gobernanza que nos permita tomar decisiones conjuntas. Desde el quiebre entre los liberales, antes de 2006, que partió en dos fracciones a ese bloque, los intentos de unidad se quedaron en solo posibilidades. Daniel Ortega retornó al poder en 2007 y desde entonces se ha mantenido como presidente por medio de ilegalidades, fraudes, pactos y violencia. Las protestas sociales de 2018 crearon una nueva oportunidad de unidad. Millones de nicaragüenses salieron a manifestarse contra la dictadura sandinista, exigiendo la salida del poder de Ortega y Murillo. Esa oposición, mayoritariamente joven, salió cobijada con la bandera azul y blanco. Para lograr este objetivo histórico e impostergable, es condición la más amplia unidad de la oposición, que primeramente es un solo frente de lucha cívica y luego un solo frente electoral. En medio de encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, vigilancia policial y paramilitar, juicios ilegales, cancelación desmedida de ONGs, Nicaragua llegó a las elecciones generales de 2021. Los opositores seguían cada uno remando por su lado y no hubo posibilidad de presentar un candidato unitario. El FSLN aprovechó su oportunidad y decidió encarcelar a todos sus adversarios políticos y los rostros más visibles de los partidos. Tras las rejas, siete precandidatos presidenciales, el temor creció y Ortega se ancló en el poder. Los opositores que quedaban se vieron obligados al exilio y luego vino un capítulo de desnacionalizaciones y confiscaciones. Desde el exterior, esa oposición trata de mostrar esfuerzos de incidencia internacional, pero son evidentes sus tropiezos y pugnas. Hay un choque de intereses bastante fuerte. ¿Qué tipo de intereses? Pues lo dejo a la imaginación de cada quien. Intereses por poder, intereses económicos, incluso intereses muy nobles también, como de luchar por Nicaragua libre, etc. Pero el no deponer esos intereses ante el objetivo más grande, que es de dar una alternativa real, concisa, tangible, invisible, que demuestre resultados en Nicaragua, creo que es lo que tiene a la actual oposición en este entancamiento. Diversas plataformas de plataformas y muchos otros espacios organizados muy pequeños al margen de todos ellos. Espacios de participación de la oposición tenemos. Ahora que estos espacios representen algún tipo de alternativa real de poder e influencia en Nicaragua, pues yo creo que todos vamos a coincidir en que, en este aspecto, pues todos han quedado de lado. Escuchamos a Alex Hernández, dos veces preso político de la dictadura de Nicaragua, uno de los líderes de Catarina Basaya. Desde su destierro, el joven no duda en criticar el estancamiento y el fracaso de las siete plataformas opositoras que existen. Señala la falta de estrategias y acusa a esas agrupaciones de alimentar el hartazgo, la desesperanza y repetir los errores del pasado. Han cambiado las siglas, han cambiado los tiempos, pero no ha cambiado el mensaje y eso te quiere decir que, lamentablemente, estas cinco respuestas o estas cinco proposiciones que hacen o enunciados, pues no se han llevado a cabo y creo que esa es una grave demostración de que hay un fracaso y hay una enorme distancia entre lo discursivo y las acciones concretas y reales. Yo creo que aquí lo que ha fallado es no temporalizar los objetivos. Un objetivo que no tiene elementos de medición a lo largo del tiempo va a ser un objetivo superfluo y vago porque no puedes pasar toda la vida diciendo que estás trabajando en construcción de confianza, pero no decís cuándo o en qué momento tentativamente van a demostrar que efectivamente se ha creado esa confianza. No puedes pasar toda la vida diciendo que estás en una formación de un sujeto político sin ponerte una temporalidad y decirle para esta fecha nosotros ya tenemos destinado a hacer tal cosa, sino que lo dejas como una propuesta indeterminada en el tiempo en el cual nadie va a ver resultados y lo único que sigue manifestándose es la multiplicación lamentablemente de los espacios desde donde se dicen las mismas narrativas y discursos. Creo que en eso ha fallado la oposición. Hernández formó parte de Monteverde y renunció a esa plataforma por la desconfianza y la desconexión que le provocó. Se fue criticando el dedazo y las exclusiones que les impiden avanzar. Sin embargo, Luciano García, miembro de Monteverde, defiende los intentos de unidad, normaliza que la trayectoria política pese y que en esos grupos tengan divergencias, porque según él es parte del proceso para concretar una propuesta sólida contra Ortega. Aquí no hay fisura, aquí no hay división, aquí simplemente estamos tratando de darle una estructura para que todas las fuerzas, no solamente políticas, sino de la sociedad civil y los cremes empresarios puedan sentirse cómodos. Aquí eso es lo básico y lo más importante. Estos procesos son normales cuando tienes a tanta diversidad de gente de diferentes sectores, ¿verdad? Pero te voy a leer, creo yo que es lo más importante, ¿verdad? Lo que ha logrado consensuar durante mucho tiempo Monteverde, pues que Monteverde sea un proceso que propicia espacios de concertación y acción donde se trabaja una estrategia permanente nacional e internacional con el objetivo de poder construir la democracia en Nicaragua. Ese es el gran articulado que nosotros trabajamos y por eso, como bien vos decís, ahí hay muchas tendencias de los diferentes sectores, no solamente del ámbito político. García defiende que estos grupos de oposición funcionen como puntos de encuentro que persiguen llegar a una transición política pacífica por medio de la vía electoral y descarta de tajo la lucha armada. Simplemente nos interesan dos cosas. Nos interesan, uno, la salida del dictador, la transformación de Nicaragua, un proceso de transición dentro de la lucha cívica no violenta, ya, pero que sepa la gente que aquí hay de diferentes sectores para visibilizar. Y lo otro es decirle que, como decía la prensa, es una manera, el editorial de la prensa me encantó, es una manera muy novedosa de que por primera vez en la historia de Nicaragua las diferentes ideologías políticas, inclusive en conjunto con miembros de la sociedad civil, puedan sentarse a platicar sin necesidad de que sea un acuerdo político pegado con chicle para fines electorales. Entre los tropiezos más constantes, dicen, son las pugnas por liderazgo, aunque también pesan las discusiones ideológicas, sumadas a la inestabilidad generalizada, propiciada por la persecución desatada por el régimen. Al volver, opositores centran sus esperanzas en un milagro divino, incluyendo la muerte natural de Ortega. ¿Te gustaría ayudar a promover la transparencia en Nicaragua? Descubre la app Observatorio Opta, un espacio seguro y anónimo para denunciar actos de corrupción. Disponible en las plataformas de Apple y Android. Búscalo como Observatorio Opta. Descarga el app y haz que tu voz sea escuchada. Otra de las críticas hacia la oposición es la falta de un plan de acción para derrocar a Ortega, a quien aparentemente esperan ver caer por milagro o dejando que la muerte natural haga lo suyo. Lo peor, dice Alex Hernández, es que ahí, quizás haya quienes sueñen con que los herederos del tirano le saquen réditos a costa de la impunidad y los crímenes cometidos contra la población. Pero en el lado de los que están por la vía pacífica, ¿qué está saliendo a la luz? Pleito interno, desconfianza, cerruchada, lo que los demás entreprendan solo como turismo político y no me acuerdo como faranguelo. Lo que dicen no te matan. Entonces, ¿qué están diciendo? Bueno, estos nuevos resultados y estos están por esta vía. Yo te voy a decir algo, a medida que vaya pasando el tiempo y los que están por la opción pacífica, pacífica, no terminan de salir de los discursos, va a salir cualquier loco en Nicaragua a pegar cuatro balazos y ese va a levantar los ánimos de la gente. Porque así pasa cuando a medida que va avanzando el tiempo y desgraciadamente los estándares de la gente se van bajando. Los opositores organizados defienden su labor de incidencia, aunque los resultados no sean los esperados e incluso parecen resignados a la desunión y a trabajar cada quien por su cuenta. Pues tristemente salen pleitos desesperanzadores y otra cosa que yo siempre he dicho, oíme, tristemente que yo sepa leyendo la historia nunca se ha dado en Nicaragua una unidad estos pleitos son de vieja edad. En todos los niveles los chavalos, los menos chavalos, los viejos, los otros, los aquí, los allá, o sea, aquí hay pugna, rencilla. El panorama es desalentador para un país donde se ha instalado como ley la muerte civil de los opositores, donde no hay derecho a tener un partido político, ni reunión, ni medios de comunicación, ni justicia, ni libertad, ni posibilidad de vivir y mejorar la vida. Un país condenado a la ruina y subyugado por una tiranía violenta y cruel, empecinada en matar, si es necesario, a quien amenace su permanencia en el poder. Es también el desafío de esta oposición dividida y poco productiva. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!